Grupos de guatemaltecos se manifestaron ante la entrada principal del Palacio Nacional de la Cultura, ex sede del gobierno, al cumplirse un año de las movilizaciones ciudadanas contra la corrupción, que costó el cargo de la presidencia y llevaron a prisión al mandatario Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Valdetti. En la protesta pacífica se expresó el apoyo a la titular del Ministerio Público, Telma Aldana, artífice de las investigaciones contra la corrupción y se exigió la ampliación de las pesquisas contra la clase política deshonesta. Además se aprovechó para recordarle al presidente Jimmy Morales, quien asumió el pasado 14 de enero, su promesa de campaña y compromiso del nuevo gobierno, ni corruptos ni ladrones. Al respecto, el Ministerio Público de Guatemala anunció el 16 de abril de 2015 la desarticulación de la estructura criminal y de corrupción conocida como la línea, que desde la Superintendencia de Administración Tributaria sobornaba e incurría en defraudación fiscal, acto por el que el presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Valdetti fueron acusados entonces de encabezar la estructura criminal y de corrupción enquistada en la autoridad recaudadora de impuestos. Ambos exmandatarios también fueron señalados por el MP de ser los cabecillas de otra estructura criminal y de corrupción que concedió un usufructo a una empresa española. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.